La Estación que Conecta con tu Corazón El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Como nos dice Jesús hoy en el Evangelio, El Reino de Dios es tan especial, que todo aquel que lo encuentra es capaz de dejar todo lo anterior, con tal de conseguir ser parte de éste. Y todo aquel que no siente una emoción grande por las cosas de Dios, es justamente por esto, porque no ha tenido una experiencia personal profunda con Él, y no conoce lo grande y maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Él tiene un amor infinito por cada uno de sus hijos, y por eso llegó hasta el extremo de entregar a su único Hijo con tal de ganarnos a todos nosotros, liberándonos así del pecado. Pues para Él, cada uno es un tesoro. Pero da lástima que muchos seres humanos no valoran este tesoro que llevan dentro, el tesoro que cada uno es. Por eso, es importante poner en práctica lo que decía el gran filósofo griego Sócrates. Si logramos este importante objetivo, nuestra vida tendrá otro sentido, pues cuando comenzamos a valorarnos nosotros mismos, no nos va a afectar en gran manera lo que los demás puedan pensar o decir de nosotros, pues el amor propio es lo fundamental. Y si uno se ama a uno mismo, es capaz también de amar al prójimo. Por eso Jesús resume los mandamientos en dos. El primero, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, escucha bien, amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante que comiences a amarte, a valorarte como ese gran tesoro que tú eres. Y ten en cuenta que muchos no van a ver en ti lo que realmente eres. Algunos te van a menospreciar, te van a humillar, te harán creer que tú no sirves. Pero si tú le crees eso, será tu propia ruina. Y si por el contrario tú descubres cuánto vales y comienzas a darte el valor que Dios a ti te da, entonces hasta tu rostro va a irradiar una energía diferente. Y esto hará que los demás comiencen a verte como realmente eres y que cambien el concepto que tienen de ti. Si tienes la oportunidad de encontrarte con alguien en el camino que reconozca el gran tesoro que hay en ti, trata bien a esa persona y procura acercarte más a él o a ella, puesto que te va a ayudar o te van a ayudar a potencializarte aún más y llegarás a ser más grande incluso de lo que tú mismo te imaginas, porque tu único límite es el cielo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias!